Yo soy el aventurero Que en la suerte impuso perder En una sola jugada Tu destino, tu fortuna Por una mujer Que me importa ni el dinero No hay tristeza ni dolor Porque todavía soy dueño De algo que no compre el oro Que es tu corazón Pero el mundo Que nada entiende Nos desprecia y nos humilla Caracarán con la vida Solo les quiero decir Que me importa ni el dinero No hay tristeza ni dolor Porque tengo tu boquita Tus ocatros y tus besos Y es tu corazón Pero el mundo Con un boquita Tus ocatros y tus besos Y todo tu amor Yo soy el aventurero Que la suerte hizo perder En una sola jugada Tu destino, tu fortuna Por una mujer Que me importa Que me importa Que me importa ni el dinero No hay tristeza ni dolor Porque todavía soy dueño De algo que no compre el oro Y es tu corazón Porque tengo tu boquita Tus ocatros y tus besos Y todo tu amor Gracias Gracias, muy amable Muchas gracias Muy amable, queridos amigos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias